A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que sólo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía del libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. Gracias por ver el video.